qué tal mis amigos como están saludos un vídeo más voy a dar vuelta aquí en medellín en la avenida medellín saliendo de lo que es viaducto piedad el día de hoy estamos aquí en las inmediaciones de la colonia más o menos del valle alcaldía benito juárez pues mira así las calles avenidas del día de hoy en el día de hoy eje 3 poniente voy hacia lo que es el hospital mcgregor del inks bueno voy a esas alturas no voy precisamente al hospital y voy sobre esta avenida vialidad aquí el día de hoy vean esas pipas de gas cargando ahí a la mitad de la avenida gracias por dar la y suscribirte a mi canal de verdad de coraza muchas gracias hemos estado creciendo gracias a ti no hay más es gracias a ti estoy aquí esquina morena calle medellín avenida medellín el día de hoy continúo sobre esta vialidad el día de hoy ya me pasé de mi destino a donde iba porque hay mucha gente en bicicleta así que ten precaución voy a dar vuelta a la derecha con dirección a santa cruz el día de hoy luz aviñón amores esquina luz aviñón dando vuelta me está redireccionando mi google maps para ir a teresa mier y pesado aquí en la colonia de el valle muy tranquila mucho extranjero por aquí vive a mí me dais de lejecito se ve lo que es el hotel de méxico su lado de postal su lado de postal ese hotel de méxico por un tiempo fue uno de los emblemáticos edificios más altos de la ciudad de méxico pero bueno ahora ya está la torre mayor y viene otra torre que está ahí por parques viveros de coyoacán vamos a dar vuelta aquí en miar y pesado ya viene a darle un rol aquí a la colonia del valle por aquí hay unos gourmet muy buenos esa torre que ven allá arriba bueno apenas se alcanzó a ver el copete es la torre de mexicana de aviación cuando estaba lo que era mexicana de aviación y ahí viene varias veces a ser trabajos de auditoría está enorme era un corporativo enorme lo que era mexicana de aviación trabajé un tiempo en el periódico milenio diario y hacíamos intercambios comerciales con varias empresas entre ellas mexicana aeroméxico movistar entre otras muchas entonces el periódico le vendía publicidad y estas empresas ahí está la torre sota vean vean chulada eh torre mexicana ahora ya no lleva ese nombre lleva otro ya están en venta en las oficinas y demás excelsa aquí en la colonia del valle y le vendía publicidad milenio a esas empresas y las empresas les pagaban con viajes de avión con telefonía con planes de telefonía y demás es interesante todo eso del intercambio comercial entre empresas pues transnacionales choncha no que en el bajo mundo es la permuta el business el cambio no el de pues cambio por cambio esto cambio por el otro entonces es chido eso de las permutas de los cambios te emociona no porque no sabes que es lo que te va a llegar no o sea o que es lo que te van a proponer simplemente pon algo en venta en internet vendo cambio y te salen con cada mamada para que aceptes en cambios que dices chale no manches no se pones no se a lo mejor un bochito vendo cambio bochito y te salen con que te ofrecen tus bicicletas es vagabundo por un bochito y a la par pero bueno cada quien no estamos en la estación de amores de el metrobús me confundo mucho con el metrobús mexi bus cable bus mexicable el suburbano y toda esa chiva con toda la movilidad que ya hay ahorita en la ciudad de méxico y estado de méxico está un poco complicado pero bueno esta es la avenida xola en albarte poniente alcaldía benito juárez no es veneziano benito juárez en la cdmx pues mira así la vialidad aquí en esta alcaldía chulada papa transitar por estas calles muy tranquilo que crees que mira la neta en la ciudad de méxico si ha reducido mucho el índice de robo de auto con violencia igual y se los roban mal estacionados pero o mal ubicados pero si se ha disminuido mucho se transita con tranquilidad en estas calles pilares de la ciudad de méxico aquí lo que se da la neta es el robo atraucente aquí si vas en la pendeja si te atracan pero igual en el carro no que llegan y te chingan ya lo que traigas el celular el reloj la cartera a la mano pero en cuestión de robo de auto con violencia mis respetos para la alcaldía porque si ha trabajado no para la alcaldía para la ciudad de méxico en general porque si han trabajado al respecto mis felicitaciones y no es guayabazo no es publicidad ni nada es honor a quien honor merece pues ahí está el hospital mcgregor exactamente aquí en esta vialidad de xola esquina con gabriel mancera hay lo que ven ustedes ese es el hospital mcgregor en ese hospital hace dos tres días estaba hasta el full las pruebas de cobit y creo que todavía están porque son módulos ahí están los módulos cobit ahí están esos blancos que están ahí atrás de las rejas cafés son los kioscos pruebas cobit rápidas pero únicamente para beneficiarios ims entonces igual te hacen la prueba y si sales positivo ellos mismos te dan el tratamiento como institución del ims al parecer no aceptan la gente ajena del ims que no tenga ims así que pues según el gobierno iba a hacer eso que iba a implementar esa unificar ese criterio no pero está muy pinche lejos de la realidad la verdad el ims nada más protege a sus derechohabientes y bueno está bien no cada quien voy llegando yo aquí tengo un compromiso hasta aquí mi vídeo hay que seguirnos cuidando contra el omicron covid porque si es un alto riesgo de contagio cubrebocas constantes lavamanos en gel alcohol sana distancia y pues cuídate aliméntate bien los cambios de temperatura trata de evitarlos que estén cabrones vean vean esa ciclista como le valen madres y se mete entre los carros vean vean se mete los torea está mal eso la neta está mal yo entiendo que es la ciclovía pero pues va uno tiene que dar vuelta a huevo no vean cómo está la fila ahí ven vemos la fila aquí ahí está la fila del covid para las pruebas covid de los derechohabientes tremenda ya lo había visto yo en los noticieros pero vean ahí en vivo en mi canal las filas en el mcgregor para las pruebas covid carajo dale like comparte suscríbete y cuídate por favor en contra del covid hasta la próxima hoy es martes 18 de enero del 2022 a repapá y hasta donde tope